¿Cómo nos vemos así? ¡Que viva Perú! ¡Que viva Perú! ¡Que viva México! ¿Qué tanto habla entre México y Perú? Y nosotros somos parte de ustedes, siempre nos hemos dicho. Hace muchos años, cuando ustedes abrieron su corazón hacia Maineto, en ese momento, estábamos aquí de gira, y decidimos filmar un video aquí en Perú, ¿se acuerdan? Un momento de gratitud de nosotros hacia ustedes en la Rosa Náutica, ¿se acuerdan? Hay mucho que agradecer a mucha gente. Henderson, hoy en día tenemos que agradecer a una empresa, y a una persona que apostó por nosotros para que Maineto y Mercurio estén aquí, a nuestro amigo Percy, deseen un abrazo fuerte. Siempre hay gente que cree en nosotros y siempre va a dar gratitud. ¿Qué canción viene? ¡No los oigo! ¡Se va a escuchar hasta México! ¡Segura! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Segura! ¡Para siempre! ¡Sí, gente! ¡Venga! ¡Venga! ¡Para siempre! ¡Sí, gente! ¡Segura ser mucho el cagazo. ¡Venga! ¡Venga, sus parejas! ¡Ah, más puedes! ¡¿Los oyes?! De semana, una luz apagada A la ventas estrellas hacia el sur No permitían iniciar la batalla Luchados en la mierda No me gustaba explorarme No me encantó la melancolía No me necesito olvidar, Mesías Si tú eres algo para siempre Si tú eres algo para siempre Vivíamos a tope nuestras vidas La cara junto en placa de mentiras Si tú eres algo para siempre Si tú eres algo para siempre Para siempre Yo quiero ir para acá Yo quiero ir para acá Yo quiero ir para siempre Yo quiero ir para siempre Yo quiero ir para siempre Yo quiero ir para acá Yo quiero ir para siempre Yo quiero ir para acá Yo quiero ir para acá Yo quiero ir paraiku Yo quiero ir para nunca Para siempre, tú eres algo para siempre Para siempre, para siempre Para siempre, para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Son para siempre, Perú. Para siempre. Gracias. Gracias. Gracias.